¿Tú, con streamers argentinos, en teoría, has coincidido en el GTA? O sea, ¿tú eres papurri? Yo soy papurri. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? ¿Qué es lo más gracioso? Que el otro día, cuando estábamos jugando, que seguramente la gente lo vio, cuando vos pasaste con el auto, que casi me atropellas, no estaba nada preparado. No, 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 yo… No estaba nada preparado. Casi me tiras a la mierda y no estaba nada preparado. Fue increíble. Parece mentira porque justo ese día o el anterior dije que ibas a venir y justo apareces en el servidor, pero no hablamos del GTA, ni sabía que estabas. Ni sabía que estabas en esa carretera. Hace un ratito que habíamos estado hablando, por eso yo te dije, estuvimos hablando recién, como es que no conocéis mi voz. ¡Ah! Me dijiste eso. No había pensado que era por eso. No había pensado. Luego en el chat me empezaron a decir, es el hermano del Kun. Y yo, claro, puede ser el hermano del Kun, que sé que estás jugando. No, yo me reía por dentro. A mí me sonaba tu voz y te pregunté, ¿te gusta el fútbol? Y tú, bueno, no lo sigo mucho. Y yo, no lo sé. Y me tenía que hacer el boludo, me tenía que hacer el boludo un poco. Y ¿cómo acabaste en Marbella? O sea, ¿te llamó la atención o…? Sí, bueno, los vi, los vi a ustedes, los vi a Papo, lo miro bastante a él. Y nada, empecé a hablar, le digo, escuchá, le digo, estaría bueno que hagamos algo y que entre de manera… Sorpresa, ¿no? Sorpresa sin decir nada. Entonces él me ayudó a entrar, a hacer, bueno, todos los cuestionarios, todas las cosas que hay que hacer para entrar. Pero es un hijo de puta. Yo le dije, hermano, le digo, entras todos los días a la una de la mañana. ¿Cómo vas a entrar a la una de la mañana? O, perdón, a la una de la mañana mía, cuando yo ya me voy a dormir. Entra muy tarde, entonces no coincido nunca con él. Coincido más con vos, por ejemplo, que entras más temprano, horario europeo y es más fácil. Pero este entra a la una, dos de la mañana. Si la gente ve que yo estoy conectado a la dos de la mañana, me matan acá en Italia, me van a prender fuego. Entonces, yo le dije, ¿cómo conectarte un poco más temprano? Papo es horario argentino. Al final ellos tienen cinco horas de diferencia con nosotros. Claro, él se conecta para cuando yo inicio streaming en España, que son las ocho de la tarde, pero en Argentina, ¿no? O las ocho y media. Hostia, claro. A mí se me hace un poco tarde. Y bueno, el otro día empecé a entrar así solo, como para aprender, porque la verdad es un quilombo. Es complicado, ¿eh? Es complicado. O sea, yo he complicado. Entonces, antes de pasar vergüenza, digamos, que me vea todo el mundo, prefería tocar botones y aprender solo. Y bueno, justo coincidí con Goncho, de Argentina. Y bueno, ellos tienen un grupito ya y empecé a hacer un poco de amistades ahí y bueno, caerme risa, porque la verdad es que para pasar un poco el rato es divertido. ¿Tú con la gente de Boca tienes buena relación? Porque ellos son todos de Boca y van con la camiseta. Ellos son todos de Boca. Inclusive me preguntan constantemente, como que quieren que diga que soy hincha de Boca. Y yo les dije, bueno, pero el fútbol, sigo el papel del personaje. Y les explicaba del deporte, del fútbol y todas esas cosas. Y nada, ellos saben un poco. Entonces se reían. ¡Gracias!